Tercer remate de El Campito de Sucesores de José Doroteo Ortiz 44 criollos para criar, para camperear y para yasque Sangres de curupay, ramada la invernada y tiradentes de gallinal Viernes 27 de noviembre, local conventos, 18 horas Son 10 yeguas pedrigue inscripto domadas 14 caballos pedigri domados 5 yeguas pedrigue de manada 11 caballos puros por cruza de andar 4 yeguas puras por cruza domadas Remata escritorio Federico Rodríguez El viernes 27 de noviembre, en la agropecuaria de Cerro Largo Criollos con tradición Criollos del Campito